Música 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 Yo creo que esta aburrido Esta de grabar vídeo para mi Música 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 Ya va a salir abajo weah Si, San Bonito si Es mas yo tambien voy a grabar Música No, tengo miedo a grabar y que se cierre el fuego, ahí se cierre lo más duro de mi vida. Más triste, más sano. Voy a la Casa Celeste. Voy a la Casa Celeste. Voy a la Casa Celeste. Te tienes que atarrar. ¡Ay, cofre! ¡Qué chimba de casa! ¡Uy, a mí quiero matar! ¡Ah, no tengo compañeros! Me voy a pasar por el mismo riso, eh. ¡A ello te bebemos que el Espada de тобой! ¡Solvia la P Notice 줘! ¡Solvia la P아아! Aquí está la Compaña Webpackadora. ¡Life! ¡A esto tiene la Pograma! ¡Ra la Pór enjoy! ¡En serio! ¡A esto tiene esta 이거a! ¡ eithera! Bueno, si me hiciera, no te regrese! ¡A la cargama al entero! liksom ¡Másarkenera, en serio! no hay tampoco podemos tener... Pobrecito, un compañero sigue, sigue testándolo, pensando que no hay más, 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 no hay más. Hay gente, gente en el sotano guay, no creo que es, en el sotano guay. ¿Qué me ha ido, técnicamente, creo que no hay más, no hay más, no hay más, no hay más. Algo es que sale el sótano. ¿Tengo el sótano de esta casa? Sí. ¡Oh! No rompo el sitio. Está bien abajo. No me cae. Está más abajo. A partir de un lado. Tampoco. ... ... ... ... Me ha pasado lo que antes Tengo un sorbete para ti, bueno. Dale, dale. Christian me pasa prende. Tomame. Me da el sorbete, de acuerdo. De acuerdo. Y se acaba. No, de acuerdo. No, de acuerdo. Estaba. Uy, papá, tu asimuli tu. Tengo un balón, tu salto. Tengo un balón. ¡Vamos! Tomate con el pastor La verdad es que se la acusó de la maqueta anterior. Ya conseguí un campo, pero ninguno tenía miedo. Hay gente al frente. Está solo. Son tres, cuidado, me las hay una, me las hay una. Dispárenme, 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 dispárenme. Ahí atrás viene alguien más. Atrás viene alguien más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Agarran mis tarjetas y más. No, 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 no. Hostos sonidos sonidos. Uy. Uy. ¿Qué te pasa? ¿Quién has pedido? ¿Quién has pedido? ¿Tienes mini chuse? Nada. Ah, está muy joven. Como haces ostentoso, hay una máquina de reinicio y pueden salvarlo. Si tienen saltador lo colocan, pueden colocarlo e irse de una vez. Aguante, aguante. Ahí les marqué la máquina. Hola, 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 hola. Ahí. Uff. En el incústico en la máquina. Chúbete. Dime. De que haces la llave con el aire encima del otro. No, no. Ay, si ya. ¿Qué? Tengo tres mil más. Tengo una persona. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánta? isse la vida. Ah, rampa, wey. Ah, ah, ahí, 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 cuidado, sí. vayala vayala no lo vas a hacer vuela trampa vuela 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 A una asquerosa cara legendaria nomás Llevamos 15 kills Tratemos de... Tratemos de jugar conservadores Llevo la abrieta Llevo la abrieta Vamos, tenemos que mantener esta partida, son 15 kills Son 15 kills La madre que necesitamos escuro Ninguno es escuro Yo tengo minis, yo tengo minis, yo tengo minis Vámonos A ver, aquí hay 3, aquí hay 3, toma, toma, si no Gente, 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 gente Puedes, sí, puedes Toma, 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 toma Métete Métete Aquí creo que hay una persona archada por el cuidado Aquí se hagan los pasos Aquí se hagan los pasos Aquí se hagan los pasos Ahí, suelte a mí ¿Dónde está Juan? Aquí había una persona abajo en ese lugar Me tomo el bidón ahorita, ¿sí verdad? Sí ¿Se hagan los pasos? Yo soy yo Es un poco Muy bien Y ya Y yo Allá Encontré el vato que estaba acá dentro Encontré el vato que encontré Apolo, lo sona, apolo, lo sona La zona, la zona, la zona Tengo sentado Yo tengo grita, yo tengo grita Ven, ven, ven Están en frente Ah, qué maricón Se pueden ver Uy, no te voy Aguanta, aguanta, aguanta Me voy a tomar el vidrio, me voy a tomar el vidrio Pase No tengo Yo tampoco tengo, solo tengo Se siente 17 kills, buenísimas señoras Buenísimas, 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 buenísimas Ahorita regreso, solo comparto las victorias Hostia, respeto F en el chat Gracias No, no te voy a tomar el vidrio